Mi abuela es una inspiración para mí, o sea, yo creo que yo soy cantante porque mi abuela era cantante, entonces yo cantaba y la veía ella, ella tocaba la guitarra todos los días, todos los días en la noche, ella se sentaba en el sillón se ponía a tocar la guitarra, siempre me decía, mi hijita, usted se sube al escenario y siempre debe sonreírle a su público, me decía eso, ¿no? aunque usted vaya a cantar una canción triste, usted se sube y le ofrece una sonrisa al público porque los va a hacer feliz con una sonrisa y me quedo tan marcado que hasta el día de hoy yo me subo al escenario y sonrío porque ya lo hago de manera natural, o sea, me lo metió tanto en la cabeza que ya está, o sea, siempre lo hago. Tengo latiendo el corazón, me disparace fuerte, ¿cómo están? Y me miras en lento, lento, tengo tu cuerpo dando vueltas, me cruzan como tú un choque eléctrico por dentro Pruébame, pruébame, me gusta tus ojos, me gusta tu boca Yo no sé, yo no sé, si pueda resistirme Dame lo que pido, solo dame lo que pido Deja que te lleve solo, déjame Dame lo que pido, dame lo que pido Deja que te lleve solo, déjame A ver, bailando Un globo va, oh, viaje espacial Tanta humedad, oh, es natural Cuando la noche cae, la mente se libera Y ya no tengo miedo Busco tu lengua con un beso De paraíso, siento en mí Me gusta de tu tipo Pruébame, pruébame Me gustan tus ojos, me gusta tu boca Yo no sé, yo no sé, si pueda resistirme Dame lo que pido, dame lo que pido Deja que te lleve solo, déjame Dame lo que pido, solo dame lo que pido Deja que te lleve solo, déjame La guitarra, un aplauso fuerte para Santiago Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias